El próximo domingo el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, visitará Guatemala y se reunirá con el Presidente de la República. El mandatario Otto Pérez Molina confirmó la llegada del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza. Su arribo se espera el domingo 21 de octubre. Según el mandatario, el tema principal que conversará con el diplomático será el referéndum territorial con Belice. El secretario de la Organización de Estados Americanos nos alegra muchísimo a nosotros que nos visite. Tenemos varios temas con él. Tenemos el tema del diferendo que tenemos con Belice. Ese es uno de los principales temas. Le habíamos pedido a él que viniera y que tuviéramos una reunión con el primer ministro. Lo habíamos puesto desde hace unos días que podía ser en la zona de adyacencia. Pero bueno, él viene aquí a Guatemala. Vamos a hablar sobre esos temas. Vamos a hablar sobre la consulta que está propuesta para el próximo año, en donde la Secretaría de la Organización de Estados Americanos ha jugado un papel importante. Y además de eso, pues le damos seguimiento a la propuesta que hemos hecho en relación a buscar nuevas rutas para luchar contra la droga. Otro de los temas será la programación de la Asamblea de la OEA, que se realizará en el mes de junio, el próximo año, en Antigua, Guatemala. Con imágenes de Santos Witt, reporta para Noticiete, Marvin García.